Los ministros de Relaciones Exteriores del G7, esa sociedad de países conformada por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, sostuvieron una importante reunión en la ciudad de Liverpool. En el encuentro acordaron unirse con fuerza para hacer frente a los agresores que intentan limitar las fronteras de la libertad y la democracia, esto en palabras de Liz Truss, la jefe de exteriores británica. Truss agregó que para ello el G7 debe hacerlo con una única voz, instando a reflexionar para reducir la dependencia estratégica y fortalecer la arquitectura de la seguridad de las grandes potencias del bando democrático frente a los regímenes autoritarios del mundo, esto en clara referencia a potencias autocráticas como China y Rusia y a países como Irán. En la declaración final de la cumbre de dos días, el G7 notificó a Moscú de las enormes consecuencias que habría si decide atacar militarmente a Ucrania y además le dijo a Irán que está ante su última oportunidad de salvar el acuerdo nuclear firmado en 2015. El comunicado del G7 asegura que cualquier uso de la fuerza para cambiar fronteras está estrictamente prohibido por el derecho internacional y que Rusia no debería tener ninguna duda de que una mayor agresión militar contra Ucrania tendría consecuencias masivas y un costo severo en respuesta. Las advertencias esta vez parece que van en serio. Baerbock, la ministra de Exteriores de la gran potencia de la Unión Europea, Alemania y Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, acordaron que es necesaria una respuesta firme en caso de escalada de Moscú. Esto se suma a la conversación entre Putin y Biden el pasado martes, en la cual el presidente estadounidense le amonestó y le dijo que Rusia se arriesgaba a fuertes sanciones, incluidas las económicas si decidía invadir militarmente a Ucrania, que es un gran aliado occidental en esa región. Entretanto, la tensión sigue escalando entre Estados Unidos y sus aliados europeos frente a Rusia, quien parece no tener intenciones de dar marcha atrás, pues su interés geopolítico es que Kiev sea amiga de Moscú o por lo menos se declare neutral y que de ninguna manera ingrese a la OTAN.